vamos a empezar la charla un poquito un resumen acerca de mí bueno mi nombre es Stephanie soy de Perú, soy ingeniera de software, co-founder de WePeru, organizer en Pile de Santiago, trabajo en Evernote ya casi tres años y tienen ahí mi twitter handle para si quieren alguna pregunta adicional o si no en el Slack también me pueden contactar. La presentación va a ser más que todo un híbrido entre presentación y demo en código, también los voy a compartir el código, lo voy a compartir por Slack o también lo voy a compartir con la presentación y bueno también para que tengan acceso al código y puedan tener los ejemplos a mano. Ok, entonces Python elegante o cómo escribir código aún más hermoso. Ok, entonces Python es un lenguaje básicamente creado por y en comunidad, entonces esto quiere decir que está en constante crecimiento, en constante mejora y para ello surgió la necesidad de crear una guía de estilo que es el pep-podge. Ok, y a partir de esa guía de estilo nacen las buenas prácticas o cómo mejorar nuestro código Python para que se amoldea al mejor beneficio de la comunidad. Y bueno, dado que dentro de esa guía y la filosofía de Python, además de recordar el zen de Python, que lo obtienen cuando ponen import this y les sale ahí un poema hermoso que en realidad esa charla se va a pasar muchísimo en que lo explícito es mejor que lo implícito. Ok, entonces no vamos a andar mucho en fundamentos de Python sino vamos a hacer una comparación entre, digamos, esas falencias que podemos tener al momento de escribir código, sobre todo cuando estamos aprendiendo Python o aprendiendo código en general y luego vamos a ver cómo podemos mejorarlo. Y la idea es de que esas prácticas o estos ejemplos los podamos incorporar en nuestro código diario y en nuestra filosofía de Pythonistas. Ok, entonces voy a hacer 12 tips que espero que el tiempo me alcance para poder ir viéndolos. Algunos tips son un poquito más extensos y otros súper más chiquitos como el primero y el segundo. El primero básicamente se refiere a la forma de nombrar nuestras funciones, nuestras variables, si vamos a utilizar clases, si vamos a utilizar interfaces. Entonces tenemos ahí unos cuantos puntos sobre las mejores sugerencias que podemos obtener de la comunidad para nuestro código Python. Entonces básicamente que las funciones, métodos y atributos se escriban con minúsculas y si queremos agregar una frase las palabras las dividamos en subguiones, con subguiones. Entonces, por ejemplo, si queremos un método que se llame calcular promedio, lo mejor sería nombrarlo como calcular subguión promedio. Ok. Igual con las variables y las mayúsculas, bueno, casi siempre se, perdón, las constantes casi siempre se nombran en mayúsculas. Las clases siempre en camel case y, bueno, algunas cosas que podemos integrar si es un código legacy, ¿no? No hay necesidad de renombrar todo, sino tratar de mantener esa guía y en las cosas nuevas incorporar las mejores prácticas. Luego, el tema identación, que es uno de los temas más importantes cuando nosotros empezamos a hacer código Python. ¿Por qué? Porque Python sí es muy sensible al tema de identación. Hay algunas cosas que sí podemos hacer, pero no se deben hacer. Entonces, por ejemplo, escribir todo en una sola línea, ¿ya? Y esto se refiere sobre todo cuando son diferentes órdenes y queremos o sentencias u operaciones y las queremos poner en una sola línea cuando no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a ver el primer snippet de código. Entonces, yo voy a correr esto. Y ven que está uno que se ve un poquito enredado, un poco, un poco muy poblado de palabras. Entonces, lo que yo he hecho es que he declarado dos variables y le asino valor en una misma línea. Y he hecho una condicional y después una impresión. Entonces, acá hay cosas que quedan un poquito ambiguas, ¿no? No se ve qué es la parte de variables, cuál es la parte de la condicional y cuál es la línea que va solita. En el siguiente bloque, ya de esta parte que no está muy ordenada, lo he tratado de ordenar y hacerlo de hecho de la mejor forma, ¿no? De cómo se debería ver nuestro código. Entonces, lo mejor que podemos hacer es que si vamos a empezar a utilizar variables y asignarles valor, hacerlo una por línea, si hacemos una condicional, tratar de que la identación le corresponda, ¿ok? En todo caso, si nosotros fallamos la identación, nos va a salir un error. ¿Por qué? Python es muy sensible a la identación y luego si tengo una línea que está, que no depende de nada, que vaya independientemente, ¿ok? Y el código hace exactamente lo mismo. El tema es cómo se ve, ¿ya? Y cómo se ve, se traslada, cómo yo lo voy a entender y que no genere dudas ni ambigüedades en mi código. Entonces, vamos a pasar al tercer tip y acá vamos a ver sobre operaciones de comparación concatenadas. Esto es sobre todo cuando quiero empezar a juntar condiciones, ¿no? Comparar, comparar un set de condiciones y luego estos sets armar todo una condición compleja. Entonces, vamos a ver un ejemplo súper simple, ¿no? Que yo quisiera saber si es que y está entre, si es mayor a x, pero menor a 10. Entonces, vamos a estar muy tentados, así casi por defecto, a hacer primero la condición de x con y y luego la condición de x con z. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Y, bueno, la condición funciona, ¿ok? Pero no es la mejor forma de encadenar funciones. Y la mejor forma vendría a ser en el segundo bloque que, si lo ejecutamos, tengo exactamente el mismo resultado, pero un poco más comprensible. Y no solo más comprensible, sino que también en temas de performance opera mejor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo hago este primer forma de concatenar, lo que hago es que hago esta condición por una parte, luego hago esta condición por otra parte y luego estas dos condiciones las vuelvo a comparar. Pero en este caso, ¿no? Y considerando que son condiciones concatenadas, acá voy a hacer una primera comparación. Si esta primera condición falla, ya no hace el resto. Entonces, ya no pierde tiempo haciendo más condiciones, haciendo más comparaciones. Entonces, ahí viene la mejora en performance también. ¿Ok? Luego, tenemos algo que solemos utilizar muchísimo, muchísimo cuando queremos comparar valores, booleanos o comparar si algo es verdadero o falso, dependiendo de su valor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto, los conocidísimos valores, truthy y falsy. Entonces, vamos a hacer en booleans, en enteros y en listas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero comparar un valor booleano? Entonces, lo que casi siempre se nos hace más fácil es comparar el valor booleano con el valor que yo espero que tenga. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber si un valor es verdadero, lo voy a comparar. Si x es igual a true, entonces el valor es verdadero. De lo contrario, es falso. Pero ven que ya explicado así, ya empieza a resonar un poco de redundancia. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo con entero. Entonces, yo quiero saber si el entero tiene el número cero. Que casi siempre lo entendemos cuando un entero tiene valor a cero, es que es nulo. ¿Ok? Entonces, lo comparo. Si el valor es igual a cero, entonces voy a hacer algo dependiendo de su función. Luego también hacemos mucho trabajo con listas. Entonces, nosotros antes de hacer alguna operación con una lista, queremos revisar si esa lista tiene elementos. Y lo más clásico de hacer es que verifico por su longitud. ¿Ok? Esas son las 3 cosas que solemos hacer. Ahora, hay una forma mucho más elegante, mucho más limpia de hacerlo. Entonces, vamos a dar primero un ejemplo con los booleans. Entonces, x va a tener un valor booleano que va a ser false. Y acá lo voy a detectar en la condición. Entonces, tengo if x. Va a imprimir verdadero, de lo contrario, false. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace este if? Este if compara el valor por defecto de un booleano. ¿Ok? Entonces, ya no tuve que hacer la comparación que tenía acá súper redundante, sino pregunto, if x, ¿no? Si hay x o si x es verdadero, entonces va a ser lo verdadero, de lo contrario, false. ¿Ok? ¿Y cómo resolvemos el tema con los enteros? Lo resolvemos muy parecido a como resolvemos con los booleans. Entonces, los valores por defecto de los enteros Python también lo interpreta como cero. ¿Ok? En este ejemplo vamos a poner y que va a valer 13. Y vamos a ver que se va a la condicional, imprime esto. No tiene valor cero. Quiere decir que y sí tiene un valor. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera hacer la parte cero, le pongo el valor y cuando ejecuto, veo que la condicional se va a imprimir valor cero. ¿Ok? Y entonces, la próxima vez que necesiten verificar si el número entero que ustedes están utilizando tiene un valor mayor a cero, ya saben que solo tiene que hacer con un if y. Para listas. ¿Cómo hacemos para hacer o para verificar que una lista no está vacía o tiene elementos? Entonces, tengo una variable que se va a llamar myList y tengo una otra lista que es mi EmptyList que no tiene ningún elemento. ¿Ok? Y acá tengo dos condicionales. Vamos a ajustar esto y, ah, perdón, acá me olvidé renombrar la variable. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando myList tiene valores, si yo pregunto if myList y me imprime tiene valores. EmptyList, if not emptyList, va a imprimir lista vacía. Entonces, esa es la forma también de ver cuál es el valor por defecto de una lista. ¿Ok? Y entonces, todo esto para no caer en esto, estar comparando por length o si es igual a cero. Si es igual a false o true. Entonces, les comparto acá, les dejo dentro de la demo los valores por defecto de cada tipo de variable. Cuando es false y cuando lo puedo considerar como true. Luego, hay otra cosa que es de bastante utilidad, sobre todo si alguien viene de un lenguaje como Java, que tiene ese operador ternario, que lo que hace es que te ayuda a simplificar comparación por condiciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace el operador ternario? Que es, digamos, no es propio de Python, pero se puede hacer algo muy similar. En el caso de Java, lo que yo hago es que tengo una condición, pongo la pregunta. Entonces, esta condición, si es verdadera, va a tomar el valor de la izquierda a los dos puntos y de lo contrario, si es falsa, va a tomar el valor de la derecha a los dos puntos. ¿Ok? Ese tipo de operador no existe en Python. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo parecido en Python? Tengo que hacer una condición intermedia, tendría que hacer una condición intermedia y luego hacer una condicional. ¿Ok? Y dependiendo de esta condicional, mi resultado va a tomar o la resta o la suma. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto, voy a preguntar si el número uno es mayor al número dos y si es mayor al número dos, si es verdadero, entonces me va a regresar la resta. ¿Ok? Pero ven todas estas líneas de código que tengo que hacer para hacer algo súper simple, que es una pregunta y quiero hacer en base a esa pregunta una operación. Bueno, entonces, si yo conozco la operación, perdón, la alternativa al operador ternario, lo que tengo que hacer es compactar un if. Entonces, tengo la condición que lo puedo hacer en un pase intermedio y tengo este if greater que es la condición que yo tengo en mi operador ternario. ¿Ok? Entonces, tengo la condición y acá va a funcionar un poquito diferente. Entonces, lo que va a hacer es voy a restar. Si es mayor, de lo contrario, voy a sumar. ¿Ok? Y esto vendría a ser un paso intermedio. Ahora, un paso de compactar todo y ponerle una sola línea es poner, voy a hacer la resta si número uno es mayor a número dos o de lo contrario los voy a sumar. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto estos dos pedacitos de código, voy a obtener el mismo resultado. Entonces, voy a obtener el mismo resultado, pero con menos líneas de código y un poco más limpio. Y tomando la ventaja de que cuando llevo operaciones en una sola línea, puedo entender, así, en una sola leída, qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Esa es básicamente la gran ventaja o el gran porqué de, porqué de reemplazar varias líneas por un one-liner. Ya que eso lo van a encontrar mucho cuando vean un poquito de temas intermedios de Python, ¿no? Y cómo simplificar el código. Vamos a ir por la palabra reservada keyword, perdón, por el keyword in, y vamos a ver que a veces queremos verificar que un elemento esté en una lista o una serie de opciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en opciones, usualmente lo trasladamos a condicionales. Entonces, las condicionales se vuelven cadenas de if o se vuelven condiciones anidadas o condiciones encadenadas. Entonces, en este caso, yo tengo una ciudad y lo voy a verificar, perdón, verificar en una lista de, o en una serie de ciudades. Entonces, pongo, ¿no? Si la ciudad es igual a Antofagasta o es igual a otra ciudad, igual a otra ciudad, y si la encuentro, va a ser, va a ser un booleano verdadero. Y si no, se queda con el valor que le puse inicialmente. ¿Ok? Pero esto de acá es muy largo. Y si yo quisiera hacer en unas opciones más largas, tendría que aumentar un or por cada ciudad que quisiera comparar. ¿Ok? Entonces, acá esto igual funciona. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo más aconsejable, qué es lo más limpio de hacer o qué es lo más explícito y mejor para leer? Es juntar las opciones y llevarlas a una lista. ¿Ok? Y utilizar el in. Entonces, voy a tener la ciudad que estoy buscando y voy a decir si city in esta lista de ciudades. ¿Ok? Entonces, lo que acá estoy verificando es que la ciudad esté en la lista de ciudades. ¿Ok? Y eso es la gran utilidad del keyword in. También puedo, como un recordar, es que el in lo puedo utilizar en iteradores. Entonces, lo que yo puedo hacer es que tengo una lista de ciudades y hago por cada ciudad en esta lista, voy a imprimir una ciudad. ¿Ok? Otra cosa, como también buena práctica y también reducción de código, es usar un return para las funciones. Entonces, casi siempre lo mejor es retornar algo cuando voy a hacer un método que va a recepcionar valores o que va a procesar algo. ¿Ok? Y es lo mejor para saber si ese método tuvo éxito o hubo algún problema en el iterino. ¿Ok? Entonces, también tomando un poco el tema de booleanos, que usualmente es lo que pasa. O sea, a veces igual, cuando uno va avanzando igual, uno tiende a regresar a hacer comparaciones con booleanos. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de cómo hacer una función súper fácil en mucha línea de código que nos puede pasar. Entonces, lo que, otra también que es muy tendencioso es emplear variables intermedias. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta función me tiene que retornar algo. Y ese retorno voy a hacerlo primero en una variable intermedia que vendría a ser este resultado. Entonces, hago como que la raíz de mi operación y hago la comparación. Entonces, ese valor intermedio va a tomar un valor que voy a devolver. Y luego termino devolviendo ese valor intermedio. Entonces, este manejo de variables intermedias hace que mi función sea más extensa. Y una forma más limpia de hacerlo es emplear el return como el retorno propio de la función y omitir variables intermedias si es que no es necesario. Este es un ejemplo claramente que no necesitaba esta variable intermedia resulta. Luego, vamos, tenemos el formateo de strings. Esto también es bastante interesante desde el punto de vista de performance. ¿Ok? Ahora, la forma más común de aprender strings y concatenación de strings es la suma. Eso va en muchísimos lenguajes. Entonces, lo que tengo es, tengo un string, ¿no? Un string fijo y le sumo la variable o el valor que le quiere insertar y le voy insertando todas las variables que vaya necesitando. Y esto, esto lo va haciendo por cada tramo del string. Entonces, yo voy sumando y no es que directamente lo suma, sino tengo un string, tengo un nuevo string, lo va a sumar y tengo un segundo string. No es que le suma el primero. Entonces, imagínense si van agregando y van agregando, se hace un montón de strings para una sola línea que quiero imprimir. Entonces, la suma string está bien como paso inicial, pero hay que ver cómo es la mejor forma. ¿Ok? La mejor forma es utilizar la función format del propio string. Entonces, lo que hago es que tengo como el string, digamos, la plantilla que yo quiero imprimir y a la cual le voy a incrustar unos valores que van a ser desde el format. Entonces, en el format le envío las dos variables que quiero imprimir y ya me imprime el mismo mensaje. ¿Ok? De una mejor manera en términos de performance y de lectura. Ahora, la forma mucho, mucho mejor y más entendible en la cual no va a quedar ninguna duda de qué es lo que estoy haciendo es utilizando los f-strings. Y lo único que también, o así, el cambio así bien chiquito que es, viene a ser esta f que le antecedo al string. Igual utilizo el par de llaves y el par de llaves ya tiene la variable que voy a incrustar. ¿Ok? Y si se dan cuenta, además de estar mucho más limpio y simplificado, sé directamente qué variable le voy a insertar en qué paso. ¿Ok? Porque si yo acá tengo 2 variables, pero si tuviera 5 variables, tengo que mirar los nombres de las variables y luego en qué posición van a ir. Pero acá, si tuviera 5 o 6 variables, yo ya sé qué variable exactamente va a ir, en qué posición y probablemente va a ser mucho más fácil darle alguna mantención o hacer alguna corrección si es que se necesita. Vamos a pasar ya a los últimos tips y nos vamos a basar en la compresión. Entonces, vamos a empezar con compresión de listas. ¿Ya? Muchas veces quiero crear listas a partir de alguna operación. Entonces, cuando pienso en que, ah, tengo que hacer una lista para ir juntando estos valores o etcétera, entonces, ah, primero creo la lista vacía y le voy haciendo un append de cada elemento que voy a necesitar. Entonces, en el ejemplo, yo voy a crear una lista de números primos. Entonces, lo que hago es que creo en mi lista vacía, voy a iterar en un rango de 10 y voy a preguntar por cada elemento si su módulo es 0, ¿no? Y esto acá, para que recuerden los valores por default, ¿no? Si su módulo es 0, voy a, perdón, si el módulo no es 0, voy a hacer un append, ¿ok? El módulo es que es la división entre 2. Si la división entre 2 es exacta, o sea, el módulo es 0, es un número par. ¿Ok? Y acá en el prime es otra corrección de números. Entonces, tengo números impares por acá. ¿Ok? Ahora, eso es una forma de crear una lista, pero hay una forma un poquito más simplificada, quizás más compleja. Pero, digamos, es una forma mejor. Es utilizando funciones lambda, ¿ok? Y entonces, las funciones lambda también me simplifican operaciones, digamos, no tan extensas. Como, por ejemplo, hacer módulos, divisiones, revisar por valores. Y luego que hago esto, le sumo un filter y un list, ¿ok? Que finalmente me convierte esto en una lista, que es la misma lista que tenía en el primer ejemplo. ¿Ok? Está bien. O sea, igual me simplifica código, pero es un poquito difícil de leer. ¿Ok? Pero si utilizamos compresión, compresión de listas es, quiero, tengo la lista que quiero armar y lo que voy a hacer va a ser una iteración. ¿Ok? Una iteración más una condición. Entonces, lo voy a decir. Vamos a hablar primero de la parte de la iteración. Por cada elemento en el rango de 10, si el módulo de este elemento es diferente a 0, lo voy a agregar a la lista. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, tengo la misma lista, lo tengo en una sola línea y lo tengo un poco más comprensible y con menos cosas que con lambda, con filter, con list y cosas que podrían ser un poquito extrañas. Y aprovechando que estamos por listas, vamos a ver algo que no siempre es muy utilizado y no muy conocido, el enumerate, para índices y elementos de una lista. Entonces, si yo tuviera una lista y quiero imprimir el índice y el elemento, tengo que hacer un juego entre la iteración y sumarle un índice. Entonces, una de las formas que podría pensar en cómo hacerlo es utilizando un while y obviamente un índice para que pueda romper la condición. Entonces, yo tengo esta lista y quiero imprimir el elemento y su índice. Entonces, ven que tengo que hacer bastantes líneas y un poquito de operaciones como para tener esto. Y una forma mucho más simplificada y más directa es utilizar el enumerate sobre la lista. Entonces, utilizo dos variables, index y value, que lo van a tomar desde acá, desde el enumerate. Y cuando lo imprimo, me imprime exactamente lo mismo, pero en menos líneas y un poco más comprensible. Y otra forma de hacerlo, mucho más compacta, es hacer el enumerate y colocarlo en una lista y te va a dar una lista de los pares de índice con el elemento. Regresamos a compresión de diccionarios. Pasa también que cuando vamos a trabajar quizás con dataframes, tenemos una lista de headers y luego una lista de valores y queremos hacer estas dos listas, juntarlas y volverlas a un diccionario. Lo primero que se nos puede venir a la mente es crear un diccionario vacío y ir iterando entre headers y data y hacer esa asociación, que es básicamente lo que estoy haciendo acá. Entonces, tengo mi diccionario, voy iterando y finalmente tengo mi diccionario que nació de estos dos listas, ¿ya? Ahora, hay una forma mucho mejor de hacerla y es utilizando la función zip y utilizando compresión de diccionarios, ¿ok? Entonces, tengo ij que me significa un diccionario y hago un zip que básicamente lo que hace es que compacta estas dos listas y lo importante es que esta compresión de diccionarios esté delimitada por un par de llaves, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto, tengo exactamente lo mismo en una sola línea. Y, por último, tengo también compresión de sets. Los sets los podemos concebir como listas, pero de elementos únicos. Entonces, un clásico ejemplo es que yo tenga que sacar los caracteres únicos de una frase, de una frase X, ¿ok? Entonces, también pienso en hacer, bueno, voy a hacer un set único, perdón, un set vacío. Voy a iterar sobre toda la frase por cada carácter y como yo sé que en los sets solo almacenan los valores únicos, ya está el problema resuelto. Pero tengo que hacer esta iteración, ¿ok? Entonces, tengo todas estas líneas para obtener los caracteres únicos y si yo recuerdo que existe algo como set y lo puedo hacer en una sola línea, hago exactamente lo mismo, pero esta vez también limitados por las llavecitas. Y ahora ya tengo los caracteres únicos de esta frase, ¿ok? Yo les voy a compartir el demo code y además tengo unas referencias que están en las cuales me he basado este demo y de hecho está súper más explicado y hay mucho más literatura y hay mucho más ejercicios. Así que dejo la invitación para que revisen los links e incorporen estas prácticas a su código Python. Y bueno, gracias por unirse a la sesión y espero que sigan teniendo jornadas interesantes con más Chicas Power.